Bienvenidos a esta edición informativa. Hay fuego cruzado entre autoridades del oficialismo. La directora de una unidad denominada la Madre Tierra ha sido denunciada por un diputado del Movimiento al Socialismo por dos supuestos tipos penales, dos denuncias penales diferentes que sugieren supuesto tráfico de influencias y uso indebido de bienes del Estado. Se trata de la señora Angélica Ponce que ha sido denunciada por el diputado Héctor Arce. La denunciada ha dicho hoy que no teme a los machos, ha insistido en que tiene los ovarios bien puestos y ha apuntado a Evo Morales como el supuesto promotor de los procesos penales en su contra debido a sus declaraciones en las que ha pedido que se cambie o se convoque a una nueva elección y el MAS IPSP para elegir a una nueva directiva. En otro ámbito informativo, más denuncias contra policías antidrogas, esta vez en el departamento de Oruro donde una familia de apellido Rocabado ha denunciado a seis efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico quienes según la denuncia habrían cambiado un informe oficial respecto al hallazgo de cocaína sembrando supuestamente pruebas en una familia que no habría sido encontrada con más de 30 kilos de cocaína como refiere el informe que data además de febrero de este año. Comenzamos a informar y lo hacemos hablando acerca de la expectativa que existe en torno a la reinstalación de la sesión para elegir a un nuevo defensor o defensora del pueblo y es que hoy a las 14.30 minutos nuevamente intentarán oficialistas y opositores ponerse de acuerdo aunque una parte de la bancada opositora ha reiterado que el voto seguirá siendo en blanco. El movimiento socialismo dice que nuevamente intentarán salir del pantano sin embargo ya se analizan seriamente algunas vías legales o una última opción dijo hoy el senador Rubén Gutiérrez para poder designar a un defensor adjunto si es que hoy no sale humo blanco. La comisión de constitución no ha llegado todavía ninguna renuncia a no ser que esté formalizando esta voluntad del postulante ante la presidencia de la asamblea legislativa plurinacional seguramente nos derivará conforme corresponde ante la instancia de la comisión mixta. El interinato va a ser producto del fracaso de la capacidad de consenso de predisposición que tengan las fuerzas políticas, eso está claro. Aquí no hay voluntad política, entonces el interinato va a continuar. La ley, en el artículo 12, la ley 870 claramente dice en caso de que exista cumplimiento de mandato, renuncia u otras circunstancias se procede al reemplazo en calidad de interino por uno de los adjuntos delegados adjuntos, en este caso estaríamos optando por la salida legal ahí podemos analizar la posibilidad de que sea una ley, una resolución de asamblea pero esto sería en última instancia, nosotros queremos culminar este proceso de preselección y designación del defensor del pueblo. De momento siguen siendo siete los postulantes a la Defensoría del Pueblo que se mantienen en carrera, pues el señor Porfirio Machado que hace algunas horas dijo a los medios de comunicación que renunciaba a su postulación, aún no ha formalizado su decisión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entre tanto, la bancada de Comunidad Ciudadana a través de la senadora Andrea Barrientos ha dicho que están dispuestos a analizar con el movimiento del socialismo una tercera opción, pues aparentemente el MAS tiene ya un candidato favorito Comunidad Ciudadana también ha dicho que tiene preferencia por una dama que creen que sería el mal menor en la elección para la nueva autoridad pero dice Comunidad Ciudadana también que están dispuestos a elegir una tercera opción un tercer candidato que pueda, de una vez por todas, salir de consenso en una convocatoria al diálogo que consideran debe realizar el presidente nato de la Asamblea. Lo ideal sería que podamos generar un diálogo para ver las opciones lamentablemente es un proceso excesivamente empantanado no se puede aprobar ningún adjunto ni meter un interinato porque la gestión ya ha terminado entonces no hay posibilidad jurídica que permita que se ponga un defensor interino salvo aprobación por dos tercios. ¿Quién dice que no pueden conversar Comunidad Ciudadana con el movimiento del socialismo? Cuando hay gente que está dispuesta a dialogar y a conversar salidas políticas para el país el diálogo debe primar todo se tiene que ver sobre la mesa hay múltiples opciones tienes una variedad de opciones que se tienen que discutir para poder encontrar un consenso se puede lanzar una nueva convocatoria se puede votar por un tercer candidato se puede sacar una ley de excepción tienes muchas opciones para darle al país en este momento que pasan por un diálogo político a profundidad la pregunta del millón es ¿está el más dispuesto a ese diálogo? ¿o nos va a imponer un interinato de facto? advierten también sobre la ilegalidad que podría cometerse en caso de designarse a un defensor adjunto que sería probablemente el plan B que está analizando jurídicamente el movimiento al socialismo en caso de que finalmente no existan los dos tercios ni el consenso para elegir a uno de los siete postulantes a la Defensoría del Pueblo escuchamos a la senadora Andrea Barrientos de la bancada de Comunidad Ciudadana sin embargo, los también opositores esta vez de la bancada de Creemos a través del senador Eric Morón ha dicho que la posición de esta agrupación política se mantiene intacta y hoy en la tarde van a seguir votando en blanco pues no apoyan a ninguno de los siete postulantes y están insistiendo en la necesidad de convocar a una nueva fase de preselección Es clara, el principio que nosotros tenemos de tener nuestra votación sólida en voto blanco se ha mantenido desde el primer día y se va a seguir manteniendo nosotros hemos observado y hemos pedido que se vaya una nueva convocatoria de Defensor del Pueblo y eso no varía por lo tanto, hoy en día nuestra posición no cambia nosotros nos movemos en base a ciertos principios y la bancada está actuando de manera coherente de manera unida uniforme y en base a los lineamientos que ha dado el líder de Creemos que es el doctor Luis Fernando Camacho nosotros mantenemos nuestra posición clara nosotros necesitamos un Defensor del Pueblo un Defensor de los Bolivianos un Defensor de los Ciudadanos un Defensor de ustedes de los amigos de la prensa no necesitamos un Defensor de un partido político no necesitamos un Defensor que reciba las instrucciones del Palacio y que más bien la ciudadanía se sienta en grado de indefensión como se ha sentido estos últimos años mientras hay total empantanamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay departamentos como Santa Cruz donde la agrupación gobernante que es Creemos de Luis Fernando Camacho anuncia ya que va a impulsar la elección de un Defensor del Pueblo Departamental la Secretaria de la Asamblea Legislativa Paola Aguirre ha dicho que los estatutos autonómicos que fueron llevados a un referéndum y ya aprobados respaldan la designación de un Defensor del Pueblo Departamental lo único que faltaría dice la asambleísta es una ley departamental que respalde esta elección efectivamente el Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz que ha sido aprobado en urnas en el 2008 y lo han nuevamente validado por el Tribunal Constitucional Plurinacional dada la legitimidad que tiene contempla en el artículo 118 la figura del Defensor Departamental de los cruceños y las cruceñas esta persona el Defensor Departamental o Defensora Departamental tiene como atribuciones velar por el cumplimiento de los derechos y las garantías reconocidos en esta norma departamental que es la norma máxima a nivel Santa Cruz nosotros lamentamos lo que está ocurriendo en La Paz lamentamos porque sabemos que de antemano todos aquellos concursos que pasan por la Asamblea Legislativa Plurinacional ya tienen a hijos predilectos del movimiento socialismo predestinado para ocupar estos espacios importantes vamos a ejercer las competencias que reconoce el Estatuto Autonómico y vamos a trabajar sobre este proyecto legislativo para poder implementar a la brevedad posible la figura del Defensor Departamental a nivel Santa Cruz merecemos una autoridad idónea la ley departamental así es es una ley departamental es una ley departamental que de hecho formaba parte de nuestra agenda legislativa y creo que es el momento propicio es el momento adecuado para empezar a debatir sobre esto y enseñarle al más cómo se designan personas idóneas para ocupar cargos que vayan a servir no al partido de gobierno sino a los ciudadanos vamos a tener un Defensor Departamental recordemos de que los defensores departamentales que emergen del nivel central son personas puestas a dedo nosotros en caso de materializar esta previsión estatutaria autonómica pues nos encargaríamos de que efectivamente la persona que vaya a ocupar el puesto sea una persona idónea entre otras opiniones entre otras opiniones Hugo Valverde el asambleísta departamental del MAS opinaba que esto iría en contra de la constitución política del Estado es decir que tener un defensor departamental no estaría de acuerdo a la regla es una vergüenza este tipo de aseveraciones esta competencia es exclusiva del nivel central a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional tener un defensor o defensora del pueblo que cumpla con todas las condiciones capacidad técnica humana y sobre todo transparencia institucional lo que ha dicho la colega de Creemos no tiene ni pies ni cabeza yo le pido más bien en vez de proponer Chicana que proponga un proyecto de ley de fiscalización al gobernador porque hasta ahora no han presentado un solo pie el artículo 118 del estatuto económico menciona de que debe haber un estado de cartamérica no es tal se está interpretando de otra manera el estatuto establece que los cruceños podemos tomar algunas decisiones pero sin violar la constitución política del estado claro claro que sí ellos están acostumbrados a proponer leyes de rebeldía de provocación de intigación a la división y no corresponde crear un defensor del pueblo la ley es clara y establece la competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y eso se respeta de ninguna manera vamos a aprobar aquello como ya han intentado su plan federal y han intentado también designar fiscal departamental y otro tipo de cosas que no corresponden esas son competencias reitero de los niveles del estado seguimos hablando de temas políticos pero esta vez no referimos al fuego cruzado que existe al interior de militantes del partido oficialista la mañana de hoy el diputado del MAS Héctor Arce ha formalizado dos procesos penales en contra de la dirigente de las mujeres interculturales la señora Angélica Ponce que actualmente ejerce más bien el cargo de directora de la madre tierra una repartición estatal el diputado oficialista ha formalizado dos denuncias la primera porque asegura que en su condición de directora de esta repartición del estado habría destituido a una mujer en estado de embarazo lo que habría provocado toda una demanda penal y un presunto daño económico al estado la segunda denuncia tiene que ver con un supuesto uso indebido de influencias el diputado del MAS acusa a la dirigente Angélica Ponce de haber convertido su institución en una agencia de viajes la primera denuncia que hemos presentado es porque la señora Angélica Ponce en su condición de directora ejecutiva de la autoridad plurinacional de Madre Tiesa ha destituido a una funcionaria que estaba en periodo de gestación en su condición de mujer sin tomar en cuenta los riesgos que cose más bien la destituye esa destitución provoca un daño económico de 115 mil bolivianos donde se comete el delito incumplimiento de deberes y daño económico al estado la segunda denuncia es que la señora Angélica Ponce en su condición de directora ejecutiva de la autoridad plurinacional de la Madre Tiesa ha convertido esta institución en su agencia de viajes a partir de ahí hace viajes casi cada 15 días a Santa Cruz viaja un jueves y se torna un lunes o un martes pero además también hace un viaje a la feria del Chichazón a Argentina en este hecho tenemos el delito de uso indebido de influencias en este caso no es una venganza no es una zarancha acá hemos encontrado ¿no? delitos y esos delitos las hemos identificado en el código penal y la hemos presentado una autoridad competente determinará el grado de responsabilidad la directora de la autoridad de la Madre Tierra la señora Angélica Ponce directamente aludida con la formalización de estos dos procesos penales ha respondido y lo ha hecho de manera muy efusiva Angélica Ponce ha denunciado acoso político del diputado del MAS pero también acusa a Evo Morales de estar detrás de estas dos denuncias ha dicho que no le tiene miedo a los machos y ha reiterado que tiene los ovarios bien puestos soy una mujer digna soy una mujer digna no soy cuchillo y borracha no me mareo con los dirigentes no me encamo con los machos por eso es que para mí es difícil ser líder y por eso ustedes me van a querer hacer daño me voy a defender compañero yo no tengo miedo a ninguno de ustedes no tengo miedo a los machos porque soy una mujer con los ovarios bien puestos carajo no tengo por qué tener a ninguno de ellos realmente este compañero por instrucciones del hermano Evo va a hacer todo lo que sea posible para dañarme bien claramente el hermano estorarse declarado de que lo va a defender al hermano Evo desde la tumba no yo no tengo nada contra el Evo no tengo nada contra este compañero diputado que ha sido funcionario más de 20 años por supuesto debe tener cola desde aquí hasta Cochabamba o sea he hecho mi trabajo al 100% y este compañero venga a hacerme daño a mí eso se llama violencia de género acoso político esto es una discriminación porque soy mujer ya realmente he visto de que pueden arremeter contra mis derechos la constitución política del estado dice compañero diputado Héctor Arce funcionario más de 20 años con el más y con la derecha yo te digo a ti empezar a revisar la constitución política del estado empezar a leer un convoco a las mujeres abogadas que puedan defender los derechos de las mujeres voy a convocar y que me defiendan ellas el pueblo me va a defender de estas cobardes machistas que están amenazando con quemar mi casa con matarme hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando acerca del amor sí en el mundo político también suenan las campanas ahora porque este viernes el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho contrae nupcias con la ex reina